La isla de Braemdia La isla de Braemdia ¿Han visto que no soy un nieto hoy? No digo fútbolísticamente, digo que soy un niño de Marruecos y que toda la afición corea es un hombre Hombre, soy orgulloso Soy... me encanta Me gusta ¿Y todo esto es por usted? Bueno, por mi, por mi madre, por mi familia, por mi antepasado No solamente por mi ¿Qué ha pensado usted cuando sonaba el himno marroquí? ¿De quién se ha acordado? De mi madre Siempre, lo llevo en el corazón Ella, desde cuando Braemdia tenía 2 años y veía que jugaba al fútbol También de España, por ser sincero Y nada, ahora estoy aquí, muy agradecido a ellos y espero poder demostrar en el campo todo el cariño y el amor que me dan Claro, pero Braemdia es un poco por lo que te has decantado Por el cariño sobre todo de la Federación Marroquí ¿Qué no tuviste en España, la Federación Española? Bueno, he tenido mucho cariño, mucho amor y eso pues al final te da a elegir a decir que quiero ir allí como he dicho, estoy muy agradecido a todos y soy siempre un jugador que agradezco todo y bueno, las oportunidades se agradecen y ahora pues estoy aquí muy contento de estar aquí, muy orgulloso y ahora pues mirar hacia adelante y a poner Marroquí arriba que es un... tenemos un equipo muy bueno y un equipo joven muy bueno también A seguir, ejemplo la del marido Y aquí está con mosquita en la jía y el marido La de la jía ¡Salao a misericordia y la de la jía y la del marido Es una fiesta y la de la de la jía y la de la jía y la de la jía y laافra y la de la jía y la de la jía y la de la jía ¡Salao! Salao! ¡Salao! 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 Hasta la jía no sabemos si hay gente que se acercan a la España y es lo que se quedan con la gente y es lo que se quiera y se quiera que los amigos se quiera se quiera que los amigos se quiera con ellos sonidos y se quiera que todos se quiera y todos los que poden hacerse la comunidad española, los que todos los que les ayuden a hacerse, se lesionan a los que se refuerzan a la familia. Estos apoyos a los que les ayuden a los que se lesionan. Esto es lo que vamos a enseñarles. Eso es la idea de nosotros para que se accedan a las personas más fáciles y para que se accedan a las personas. Y para que se accedan a las personas más fáciles y para que se accedan a las personas más fáciles. Yo no te voy a hablar mucho, no te voy a hablar con esta actividad que acabó con esta actividad de la ispanía, las escuelas antes de la época, las escuelas, las escuelas, las escuelas, las escuelas y las escuelas. No te voy a hablar mucho, como la gente va a hablar de este video para que te salga bien, para que te vayan a ver. Y esto es lo que te va a hablar, lo que te va a hablar con esto. Lo que te voy a hablar de esta actividad, este es un programa mensaje, un programa de Cie消ó, un programa de Cieclado, una una de las escuelas personales que se les llamen. Este es un programa que se le dice a la gente, un programa de Cieclado. el partage en el anterior, los amigos, que nos vemos en el video. Saludos a todos. también hubiese estado contenta lo voy a repetir de que él jugase también con la selección de Periola porque es que son tienen de su padre y de su madre porque elegiremos una de las dos una de las dos y ha elegido Marruecos su decisión es como decirte porque la aceptamos y con todo lo que se ha dicho purificación las últimas semanas de Abraham todo el jaleo España Marruecos, Marruecos, España ¿Usted lo ha pasado mal? No hay caso ¿Le le doy la vida, no? Yo me la doy el aceite ¿Qué consejo le da usted a su nieto? Que siga haciéndolo bien que lo resto es lo que vale y que hable en el campo nada más Gracias, purificación ¿Le dejamos que se vaya con el autobús a Marrakech, España y luego a Madrid? Sí, no, a Málaga a Málaga a Málaga a Málaga ¿Eh tú? Bueno Me alegro de conocerte Aquí estamos, gracias Un placer, están les doy todo el chingito en directo Buenas Muy bien, muy contento de estar aquí, muy feliz Ha sido un día muy bonito, pero la gente está muy contenta, está enamorada y espero dárselo en el campo Vaya locura lo que te quiere, la gente no está fuera, en los aledarios, es el cariño que te mereces, ¿eh? Sí, bueno, estoy muy contento, muy agradecido siempre por el cariño, es verdad que me da un amor y un cariño especial, siempre lo he tenido, también España, por ser sincero, y nada, ahora estoy aquí, muy agradecido a ellos y espero poder demostrar en el campo todo el cariño y el amor que me dan Claro, pero es un poco por lo que te has decantado, por el cariño sobre todo de la Federación Marroquí que no tuviste en España, la Federación Española Bueno, he tenido mucho cariño, mucho amor y eso pues al final te da pues a elegir, a decir quiero ir allí, como he dicho, estoy muy agradecido a todos y soy siempre un jugador que agradezco todo y bueno, las oportunidades se agradecen y ahora pues estoy aquí, muy contento de estar aquí, muy orgulloso y ahora pues me da gracia de adelante y a poner Marruecos arriba que es un, es un, tenemos un equipo muy bueno, un equipo joven muy bueno también y hay muchas cosas bonitas que hacer Brian, justo que estamos debatiendo ahora en el Chellinito en directo, ¿ni nadie de la Federación te llamó antes de que elegieras Marruecos? Ni de la Fuente, ni a ti, ni a tu familia, ni a nadie? Bueno, no voy a entrar en eso, yo como siempre digo estoy agradecido con todos y yo ya he elegido, estoy aquí, no hay que dar el Marruecos ¿Cuándo le haces este Marruecos? ¿Samos más o menos el día? Bueno, ha sido un poco meditada con tiempo pero es verdad que bueno, que cuando recibes cariño, amor y las oportunidades que te dan pues la verdad que al final poco a poco pues vas sintiendo el cariño y el amor y te decantas. No sé si te dolió, si te dolió todo de lo que se ha dicho en los últimos días, en las últimas semanas, cómo nos pasa a nivel personal, quizás de la Fuente hablando de chantajes, de exigencias, ¿eso te dolió? Bueno, no voy a entrar en eso, yo como he dicho y lo repito, nunca he exigido nada, no tengo nada en contra de nadie, siempre estoy agradecido a todos por el cariño que me dan, por el amor que me dan y eso es lo más bonito. Lo único que tengo que hacer es jugar al fútbol, hablar en el campo y nada, nunca he puesto de exigente y nunca la pondré pero no quiero entrar en este tema, es algo natural que ya le he dicho y no voy a hablar de nadie. Y la última, no sé cómo tienes el corazón de sentimiento, hay muchos españoles que están dolidos porque no te van a ver nunca con la selección española, ni ahora, ni dentro de dos años, ni dentro de tres años, a todos esos españoles que querían verte en la selección, ¿qué les dices? Bueno, que sigo siendo jugador del mejor club del mundo y nada, estoy muy contento con el cariño recibido, de verdad, no tengo palabras para ello, por el amor que me dan, por la familia que tengo también y nada, me han educado con estos valores y lo más importante es el de gustar el campo, es lo que más me gusta a mí y nada, estoy muy agradecido a ello y ahora pues nada, darle el máximo para Marruecos que tengo muchas ganas de ganar un título aquí y traerlo a casa. Gracias, Manny, por haberte logrado estos minutos, gracias, me voy, vale, gracias, chao, gracias. Un saludo, vale, chao, chao, chao. Bueno, pues vosotros, espero que nos de verdad, y nos de verdad, y nos de verdad, y nos de verdad, y nos de verdad. No hace mucho cariño y mucho amor siete veces, ahí, pero esto es, no, qué cariño, pero él no quería meterse en el día... Bueno, estás todo bien... No, tú más... de lo que ha dicho un poco. ¿Quién te ha buscado la demanda?